quedó la pregunta pendiente antes de la pausa musical cuál es la diferencia entre hacer el amor y tener sexo una pregunta que todo el mundo ha preguntado buenas nadie absolutamente nadie enamora sin un buen sexo nadie ahora yo le voy a hacer una pregunta a soma y le dice al colmadero mi amor yo te voy a dar mi corazón mi vida y tú me vas de aquí se puso verdura para ello hacer un bloque se ponde soma y le no como así con amor tú compra verdura o con la otra cosa con amor yo puedo comprar claro sí está bien está bien te voy a hacer un cuento no es un cuento no créeme todo está en el coqueteo del momento yo me preguntaba cuál es la diferencia entre hacer el amor y tener y tener sexo hay tres parámetros tener sexo tener relaciones y hacer el amor tener sexo tú lo haces con cualquiera y es meramente por placer tener relaciones con alguien que ya estable puede ser iniciando una relación o con alguien con que tú frecuentas tener ese tipo de relaciones y hacer el amor incluye una parte afectiva la tipa te gusta si una relación como una relación afectiva sentimental oye lo que te voy a decir 5 3 1 96 50 estamos debatiendo ahora en cultura radio cuál es la diferencia entre hacer el amor y tener sexo oye para mí cuál es la diferencia la diferencia está en que que al cuando tú termino no te dicen que falta gas ni que hay que arreglar ni que hay no claro damele un efecto por favor a su madre ese es lo primero que no hay problema en la casa que el niño y estos tigres creen que uno pariguayo dale que el niño necesita una lonchera nueva para comprar la leche buenas cuéntame cuál es la diferencia entre hacer el amor y tener sexo tener sexo para mí es vaciar el cuerpo claro y hacer el amor es llenar el alma eso se sentó él después de la pausa y buscó eso no él lo buscó qué lindo qué lindo porque no es un sonido dominicano se expresa así dime buenas dime buenas hola cuál es la diferencia entre el ser el amor y tener yo hice la pregunta porque cuando tú haces el amor tú puedes tener un buen sexo ahora cuando tú tienes sexo puede ser casual exacto puede ser casual entonces ahí tú te relacionas sexualmente ya porque están los sentimientos entran todos los sentidos pero sexo yo te di una pregunta una pregunta mi hermano si yo me meto en un carro y tengo sexo ahí con mi pareja estoy haciendo el amor un rapidito en el carro claro y es casual y es casual porque es tu pareja y hacer el amor es aprovechar el momento donde sea y como sea o la persona que quieres yo entiendo que es hacer el amor y ya estoy en serio yo entiendo que hacer el amor es tú conectar íntimamente y espiritualmente con esa persona la cual conoce tus sentimientos más íntimos y la cual sabe que tú la amas dícese tú le profesas su amor de una forma real consistente y diaria sin fallarle y al momento en que va a tener intimidad ya sea en medio de la 27 con los vidrios tintados ya sea en una cabaña ya sea en un bien vivo en el parqueo de burger king tú te tomas ese tiempo para conectar con esa con esa espiritualidad que tiene esa persona y solamente a través de la vagina podemos llegar a esa espiritualidad a través de los roces corporales a través de tu pegarte al oído y escuchar esas respiraciones agitadas que causan tú decirle a esa persona te amo dámela un truco para mujeres un truco para la mujer cuéntame yo siempre he dicho que hacer en el sexo es un intercambio de fluidos sin embargo tú hacer el amor es un intercambio de sentimientos y no lo busca en google gracias mi hermano un truco para las mujeres dime tú quieres saber si hicieron el amor o tuvieron sexo cuando terminen si te abraza hicieron el amor si se va de una vez cuides no necesariamente mires y si andas rápido pero pero yo y si me quiero limpiar que es un reguero y que reguero el diablo tu vas a hacer hay un punto no no quieres averiguar hay una cosa interesante hacer el amor incluye necesariamente un buen sexo claro necesariamente claro y los orgasmos son mucho más profundos espérate no digas obvio porque hay parejas que se aman que tienen relación tú has hecho el amor con otro no 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 lo ha hecho jimmy no lo ha hecho dale somiley no la gente en la radio no entiende señas si tú has hecho el amor si cuántas veces en tu vida ofreco me perdíme discúlpame cuando tú me invitas aquí como para entrevistarme tú me puedes hacer toda esta pregunta ok muchas gracias buenas cuéntame confórmate con saludos de nuevo mira cuéntame cuéntame mira eso como tú dijiste primero esa mujer tú ya tú casate con ella mira dale una una noche de pasión ajá me encanta pero tú sabes después ajá que viene el exceso los exceso es dale durísimo los mujeres que tú encuentras que duro tú eres él es dominicano sí pero me encanta ese acento suena chulo en verdad me gusta chulo 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 yo le voy a preguntar si era haitiano mi comunidad haitiana que me encanta me encanta me encanta aprender palabras haitianas usualmente me enseña malas palabras papaboco no 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 yo tengo una mala palabra que me señalan buenas cuéntame diferencia entre hacer amor y tener sexo no mira 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 el hombre después de hacer el amor el 5% se fuma un cigarrillo el 2% se toma una ducha el más o menos el 10% se queda dormido el 3% abraza a su pareja este es el que realmente hace el amor y el 80% regresa a su casa con su esposa ya gracias tienes razón vete a james está aprendiendo señor somali yo como que somali como que somali te metió al medio yo and james james somali somali manabre te metió al medio te metió al medio esta es la papa caliente no yo no la quiero somali te hablan somali oye aquí debemos james una pregunta ay dios en esta etapa de tu vida exacto es verdad que tu prefieres tener sexo o hacer el amor hacer el amor porque tu lo eliges no quiero perder el tiempo ah ok eso y como tu determinas que hiciste el amor porque ya decidí estar con esa persona la cual ya amo la cual le he entregado mi tu chiquito no ah ok la cual paso todo el proceso si porque un proceso largo para uno estar no no yo sé que contigo tiene que ser larguísimo entonces ya en ese momento ya uno hace el amor o sea que tu también decides enamorarte yo me voy a enamorar de ese no disculpame bueno yo creo que yo lo voy a decidir tú estás viendo míralo ahí si si somali uno decide con quien se me enamoraron obviamente tu también decides si va a ser el amor hoy voy a ser el amor oye si porque si porque si no vamos por otro lugar mira hoy fuete señores no me saquen no me saquen si viene como piscante es una cabaña se hace el amor o se tiene es verdad buena pregunta mira el amor no hacer el amor no 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 creo que que distingue lugar el parqueo yo entiendo que es la compenetración de ambas partes ya si hay armonía si hay pasión si él sabe que tú te vas a mover y así como como una ola de mar el hombre que hace el amor hasta vea futuro o sea él prevé los movimientos que va a hacer la mujer y va adelante tú ve tú ve tú yo he hecho el amor yo sé buenas él ha hecho de todo buenas saludos buenas noches buenas bien bien cuenta excelente programa la verdad gracias mi rey hacer el amor eso lo inventó el pobre sin embargo el sexo el sexo lo hace el rico porque el rico tiene cuarto el pobre cuando no tiene uno necesita hacer el amor para descargar todas esas energías esa es mi opinión mi hermano usted rompió él rompió él rompió él dijo la realidad de verdad el rico te da un galletón y te lo maquilla el pobre Aymana mi amor él lo dijo claro hacer el amor es una construcción del pobre el rico no hace el amor entonces el rico no hace el amor pero no todos los ricos son así no 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 todo el mundo es así atención futura esposa de Johan cuando Johan sea rico mi amor futura esposa de Johan bueno no porque ya la diferencia ya yo vengo de un estrato social muy bajo tú estás haciendo el amor actualmente yo siempre hago el amor siempre Johan siempre claro que era un hombre perfecto entonces no lo secundes a él tú tienes que entender algo tú tienes que entender algo mientras tú Manauri cuidado 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 ten cuidado penetras a tu pareja con tu miembro yo lo hago con mi corazón con mis detalles está hablando no está hablando hasta Somaili hasta Somaili ya lo eres ya lo eres no 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 última llamada cambiamos de papel oye soy el del colmado de nuevo dame colmado mi amor y en donde está tu colmado tranquila muchacha mandame una recarga dime pero va a seguir oye oye vamos a hablar rápido oye todo va el buen sexo tú lo das cualquier día abracer el amor tú lo das con la intención de complacer en cuerpo en alma a cualquier persona bien cierto mi hermano dale mándame un agua buenas dime es verdad él tiene razón tiene razón tú crees que un delivery hace el amor o tiene sexo como llamo él se te da sexo fuerte fuerte todo no 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 icken Terry